Una pregunta, ¿cuál es la meta de las personas que intencionalmente comparten información falsa? Normalmente quieren provocarnos una reacción emocional fuerte. Quizás nos quieren enojar o asustar. O quieren fomentar desconfianza, confusión, desorden. También es muy posible que nuestros seres queridos, por querer informarnos o por cuidarnos, compartan información falsa sin darse cuenta, sin la intención de lastimarnos. ¿Qué podemos hacer si eso pasa? Bueno, permítame compartir algunos consejos. Digamos que una amiga pone en Facebook una foto de un cantante famoso y algo sospechoso que ese cantante dijo. Por ejemplo, las vacunas contra el COVID causan infertilidad. Primero, verifique usted mismo si eso es cierto o falso. Si es falso, busque tener una conversación en privado o con su amiga. Es que a nadie le gusta que le llamen la atención en frente de todos. Pregúntele a su amiga, ¿por qué este tema es importante para ella? También le puede preguntar, ¿cuáles son sus fuentes? ¿De dónde obtuvo la información? Y escuche, escuche atentamente. Al escuchar con empatía, usted demuestra que le importa lo que ella tiene que decir y que no está allí para juzgarla. Sea siempre respetuoso. Controle sus emociones y trate de entender su punto de vista. Una vez que su amiga termine de hablar, repita los puntos principales que ella dijo y pregúntele si le entendió bien. Pregúntele si usted también puede dar su perspectiva y comparta su conocimiento. Reconozca abiertamente la realidad. Identificar información falsa puede ser difícil para cualquiera. Comparta la metodología que usted usa. ¿Quién está detrás de la información? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué dicen otras fuentes? Converse con su amiga sobre el peligro de la información falsa. Y anímela a que ella también comparta la metodología de verificación con otras amistades. No olvide nunca que la calidad de la información que consumimos en Internet directamente impacta la calidad de nuestras decisiones en nuestra vida real. Cuando usted se da la oportunidad de verificar lo que ve en Internet, está actuando responsablemente, se está cuidando a usted y está cuidando a los demás también. Gracias por el privilegio de su tiempo.